Hola, buenos días para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Rafael. La consigna de hoy es la solidaridad. Comprender que establecer un nivel de solidaridad frente a nosotros y frente a los demás implica disponernos con amor a escuchar sin hacer la tarea del otro, a acompañarnos y abrazarnos haciendo nuestra propia tarea. Implica renunciar a criticar, a juzgar, implica renunciar a querer que el otro tome decisiones de acuerdo a mi percepción. La solidaridad implica darle la mano al otro y ofrendarle una confianza que le permita creer en sí mismo y saber que la decisión que tome será la acertada y que de esa manera es apoyado y amado porque es comprender desde el respeto que el proceso de cada ser es personal y es sagrado y es necesario honrarlo y valorarlo. Cuando nos conectamos desde ese estado con un nivel de solidaridad comprendemos que la solidaridad no es cargar al otro, no es solucionarle los problemas al otro, es darle herramientas, acompañarlo o simplemente dar un abrazo en amor y bendición para que ese ser pueda avanzar. Bendiciones finitas para todos, feliz y maravillosa mañana, feliz y maravilloso día, abrazos llenos de alas, les mando toda mi solidaridad, afecto, amor y ternura para que lleven a cabo sus procesos de una manera más fluida y amorosa. ¡Chao!